Bien, bueno, vamos ahora a presentar más información. Bueno, ya estamos aquí muy entusiasmados conversando con la congresista Carla Schaffer de Fuerza Popular, coordinadora del grupo de trabajo que va a revisar la problemática de inclusión social de la primera infancia en políticas públicas. También estamos con Ricardo Valdés de la ONG Capital Humano y Social Alternativo. También ha sido ex-viceministro del Interior. Sí, exacto. Es ex-viceministro del Interior. Y yo quería compartir con ustedes, bueno, que ayer se celebró el Día Internacional de la Trata, sumeramente lo mencionamos, pero se realizó una actividad muy importante en el Congreso y en ese sentido la congresista Schaffer ha conversado con nosotros varias veces sobre distintos temas y políticas de salud y este es uno del que también hemos dialogado en alguna oportunidad. Saber un poco, congresista, sobre la iniciativa que se ha tomado y cómo es que trabajan con la ONG Capital Humano y Social Alternativo en un contexto tan importante como el de allá. Bueno, gracias Carolina por darnos la oportunidad de hablar de este tema tan importante y que nosotros como autoridades y sociedad civil, acá Ricardo, a través de Capital Humano y Social, hace un trabajo extraordinario, que lo hemos podido ver ayer en el Faustino Sánchez Carrión, en el auditorio, hizo el lanzamiento de un documental desgarrador, impactante. Aquí lo tengo en las manos para mostrarlo, masas. Sobre la historia, ¿no?, de la vida de asyanincas que fueron secuestrados hace casi 15 o 20 años por Sendero Luminoso y luego rescatados. Él lo va a contar más al detalle porque realmente él ha vivido, ha estado al lado de estas personas que realmente han sufrido muchísimo y que lamentablemente el país y el Estado perdió la posibilidad en el 2012 cuando rescatan a ellos, a las personas adultas y a los niños, la oportunidad de devolverles su vida. Al contrario, creo que se las destrozó más. Yo lo que leía, y en ese sentido, señor Valdés, me parece muy triste, es cuando se habla de que sufren estas víctimas, estas personas que fueron afectadas supuestamente para ser rescatadas, no son rescatadas, sino sufren un segundo abandono. Y que nos explique por qué. ¿Qué encontró usted en la realización de este trabajo? Bueno, el primer elemento que queríamos resaltar es que usualmente solemos ver el tema de la trata como un tema de explotación sexual o laboral cotidiana, ¿no? Y olvidamos que hay un grupo indígena que tiene realmente décadas de abandono y en situación de explotación de la más vil. Cuando se produce el rescate en julio del año pasado de los famosos pioneritos que fueron estos bastante divulgados, en realidad los 11 presuntos terroristas que también capturaron eran los padres de los niños. La DICOTA se da cuenta de esto y a los 15 días los deja libres, pero lo que ocurre en ese momento es que la política de Estado no estaba preparada para asumir un caso como este. No tenían albergues donde tenerlas a estas víctimas de trata, no tenían recursos para alimentarlas, ni para darles alimentos, ni para darles medicinas, porque estaban enfermos. Entonces recurrieron a nosotros, la propia policía, que estaba también desesperada porque no sabían qué hacer con ellos, y ahí ya vino todo un proceso muy denso en donde lo que ocurrió es que el Estado tiene normas, tiene procedimientos, pero no sabe hacer excepciones o no sabe visualizar el contexto y a veces la parte normativa deja de lado la humanidad o deja de lado la dignidad y no se preservan derechos como, por ejemplo, el de la familia. Cuando ya era claro que estos adultos eran los padres de estos niños, en lugar de proceder a juntarlos, que era lo que ellos querían, se los mantuvieron separados por más de cuatro meses, mientras se hacía una serie de procedimientos legales, entendibles, pero no justificables, procedimientos como, por ejemplo, obviamente eran indígenas secuestrados de niños, entonces no tenían DNI y les exigían DNI para poder entregarlos, o sea, la constancia documentaria de que eran padres e hijos. Entonces, en todo este proceso de las pruebas de ADN, etc., los vivieron separados y con harto sufrimiento. Por eso, Tasha, ¿cómo es que llega a tener en ese sentido acercamiento con el señor Valdez y llega, bueno, nosotras ya hemos conversado esto y usted siempre me ha mostrado mucha sensibilidad con los temas de trata de personas, pero en especial porque creo que esas son las investigaciones que en realidad son muy, muy trascendentes cuando uno empieza con un grupo específico y luego se va ampliando, porque a veces tenemos datos desordenados y se habla a nivel macro, pero lo que queremos es poder reconocerlo y tener rostros humanos para poder saber a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que acá podemos tomar como un caso emblemático porque hay varias modalidades de la trata de personas, ¿no? Acá hemos tocado una modalidad, pues, bastante dura, desgarradora de compatriotas peruanos que sufren en un momento un secuestro y que luego, bueno, de un rescate y todo esto, el Estado ha demostrado que no está con la capacidad de poder proteger a estas víctimas. Al contrario, ¿no? Ha habido una falta de sensibilidad humana terrible de separar, pues, a los padres de sus hijos. Yo te digo, con mucha pena, quizás ellos estuvieran mejor con sendero porque tenían a sus hijos, en cierta manera estaban en su ambiente. ¿Se podría firmar eso? ¿Eso era mejor con sendero? No sé, es que realmente el Estado cuando los rescata, toma una actitud tan terrible y nefasta, ¿no? Encima fue utilizado políticamente. Vimos hasta la primera dama con los niños, ¿no? Qué bueno, puede haber habido una equivocación, pero inmediatamente retrocedes y tomas cartas en el asunto y les das toda la protección necesaria y el soporte para poder estabilizar a esas familias que durante 15 o 20 años estuvieron secuestrados, ¿no? Y hemos visto que el Estado no está preparado, existe una ley desde 2007, bueno, yo soy autora de la ley 29.918 que declara el 23 de septiembre Día de Lucha contra la Trata, pero hemos visto que, porque esto es un tema transversal de muchos sectores, entonces la parte de protección que lo tendría en este caso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lamentablemente está en nada, ¿no? Ayer en la vigilia ha habido un compromiso, porque ha habido una acta, una carta de compromiso, se podría decir, y las tres congresistas que estuvimos ahí en la vigilia hemos quedado exigir un presupuesto específico para lo que es la protección de la trata y en la parte de intervención de la trata, que lo tienen otros sectores, ¿no? Y para que todo pueda tener la posibilidad de ejercer realmente nuestra ley. ¿Cuál es el presupuesto para poder ejecutar? A mí me sorprendió porque vi un informe que salió justamente ayer en Perú 21 y que le hicieron una entrevista además a usted, señor Valdés, le señalan que el presupuesto del Estado que se viene utilizando para este tema es mínimo, que la inversión de 30 millones de soles en mejora de equipos para el canal estatal es mucho mayor frente a lo que se está invirtiendo en trata de personas. En trata de personas solamente se ha destinado presupuestado para el 2013 para todos los ministerios, todos los gobiernos regionales, todos los gobiernos locales, un millón y medio, lo que equivale a 15 céntimos, 15 céntimos de sol por millón de soles en el presupuesto. Es increíble. Es lo que ayer justamente las congresistas mencionaban que era un presupuesto inmoral. Claro, una burla. Porque es un presupuesto que de alguna forma se permite, se alía con los tratantes y genera una situación de complicidad con el delito. Pero a mí me llama la atención eso, señor Valdés, porque además tengo el comunicado claramente explicado por parte de la ONG SHS, pero además tiene un mundo que es del Ministerio del Interior, que habla del trabajo que se ha realizado, que 2.000 víctimas de trata de personas fueron rescatadas en los últimos años, frente al informe de Perú 21, que la verdad parece que estuviéramos hablando de dos cosas que fueron totalmente distintas. No, son las mismas. Lo que está mencionado en el Ministerio del Interior es que el sistema RETA, que además, por cierto, ha tenido bastantes tropiezos, y es un sistema que lo conozco muy bien porque fue diseñado por nosotros, fue diseñado para que funcionara no solamente en Lima, sino a nivel nacional, y para que se pudiera ingresar no solamente denuncias, sino investigar el delito. Entonces lo que tiene registrado ese sistema son cerca de 2.000 víctimas, son 650 casos, pero que en realidad es la punta del iceberg. Exactamente. Claro, o sea, simplemente es como estar enfocado en la noticia, ¿no? Es decir, son 2.000 las que salvamos, pero ¿cuáles son las falencias? Esta cifra no refleja nada la realidad, Carolina, nada. Acá diario, en el Perú, se pierde y que son denunciadas entre 3 y 4 personas. Recuperas a veces 3 o 2, ¿no? Pero ¿cuántas personas no denuncian que su hija de 13 o 14 años ha desaparecido o ha sido captada por estos anuncios que yo acá le pido a la opinión pública, a la misma prensa, no utilizar los medios de comunicación o los medios de informática para captar a esas niñas de una manera maliciosa para luego esclavizarlas. La trata es una esclavitud del siglo XXI. Realmente nosotros tenemos que despertar, abrir los ojos. El Estado tiene que realmente asumir la responsabilidad constitucional de proteger la vida, el derecho de la vida, ¿no? Y yo pienso de que... Yo quiero, por favor, Carolina, a través de tu medio, llamar la atención de las instituciones que el día de ayer han intervenido en Iquitos, ¿no?, a dos americanos utilizando sexualmente a dos menores de edad, a una de 13 años y 17 años. Es una modalidad muy grande en nuestro país. Lamentablemente, el crecimiento del turismo conlleva la modalidad de la trata a través del turismo sexual y que no lo estamos atacando como debemos. Vemos que en un hotel de mucho prestigio ha sido esta intervención hecha y esperemos que las autoridades sean drásticas. Esos hoteles deben cerrarse y nunca más abrirse y pasar, pasar todos esos inmuebles que se incautan, como ha conversado con Ricardo, para las instituciones que tratan, para favorecer. A mí me lo que me preocupa, como dice usted, son las mismas cifras y que es la punta del iceberg, pero si es que me van a presentar aquí en un comunicado como que es un logro que se haya logrado rescatar la 2.000 víctimas. Y eso es lo que nos han enviado a la presa, tiene fecha de ayer, que lo han presentado como si fuera el logro, no lo podemos hacer porque de hecho 2.500 nos pasiones encima. Un ejemplo. Pero a mí me preocupa porque si no hay un mea culpa o no hay una intención de decir, bueno, tenemos un problema real y concreto que abordar desde aquí, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Sí, bueno, hay ejemplos concretos. Si ni muy lejos, las víctimas que están en el documental no están en el registro. Pero dice desde junio del año 2011 la fecha. Desde 2011 la fecha, pero el RETA registra el año 2004. Desde 2004 la fecha. Este año, supuestamente, tenemos 201 víctimas y desde el 2009 al 2013 se tienen 1.276 víctimas. ¿Sabes cuántas personas han sido sentenciadas? 24. Este delito, ¿no, Ricardo? Mueve tanto dinero como el narcotráfico y las armas. Entonces, eso es el meollo del asunto. Hay mucho dinero por medio. la corrupción... Un presidente por ahí dijo algo eso, ¿no? Sí, dijo justamente a la trata no le falta plata. No le falta. Al Estado le falta plata para combatir la trata. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas, las medidas? Lo primero que hay que hacer es justamente lo que estamos haciendo ahora. O sea, poder transmitir las preocupaciones, poder llegar a la gente y explicarles lo que es la trata de personas. También hay que hacer prevención mediante estos medios. La prevención. Porque no saben. Muchas veces la gente que está en trata no sabe que está en trata. No se da cuenta. Ocurre, no se da cuenta. Porque está no solamente la sexual, también está la laboral, la clavitud doméstica. Hay una serie de factores que están ahí. La mendicidad. Tráfico de órganos. Hay muchos elementos en el tema de trata. Por eso es que hablar de dos mil víctimas es hablar de nada. Claro. ¿No? Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero lo primero es que creo que el Estado tiene que tomar conciencia de su rol. Sí. Muy bien definido en la ley, muy bien definido en el reglamento, muy bien definido en el plan nacional de acción contra la trata que es del propio Estado. Hay un plan nacional. Desde el año 2011 no tiene presupuesto. Entonces, así es realmente, es dejarle el campo abierto a los traficantes y a los tratantes de personas si es que el Estado no tiene los recursos por más de la hermosa voluntad de mucha gente que conocemos en el Estado, porque hay mucha gente en el Estado tremendamente comprometida para luchar contra este delito, pero que dicen ¿y los recursos? que no se puede... Mira, la cifra oscura es terrible y lo peor del caso es que acá hay menores de edad. No, claro. Los menores de edad casi es el 60% del lamentable término que tendríamos que utilizar. Es un producto. El ser humano es un producto en este caso. Bueno, no se calcula aproximadamente la cifra oscura que 500.000 niños menores de edad pienso yo a nivel nacional están inmersos en lo que es la trata de personas en todas sus modalidades. El tiempo se nos ha terminado lamentablemente y yo quisiera que vuelvan y que estemos hablando de esto constantemente porque es realmente importante y los despido señor Valdez con esta charla gracias por estar con nosotros. Yo te agradezco ayer nos han acompañado ustedes en la vigilia y ustedes los medios de comunicación en la parte de prevención cumplen un rol importantísimo. Yo les quiero pedir justo que nos despidamos con esta imagen que es el de no a la trata por una sociedad sin trata de personas mucho cuidado te captan te trasladan te engañan te privan de tu libertad y te explotan y eso te lo dejo esto es para la caminata una difusión específicamente el 20 de octubre para lo que es el comercio sexual de turismo infantil y a la espera también del informe del premier y del ministro del interior de la república están convocados gracias a los han cursado un oficio y los esperamos gracias a los dos gracias Carolina esta mañana hacemos una pausa y regresamos con más y regresamos con más